Rápida, rápidamente, porque está haciendo una llovizna, con un viento terrible, para la llovizna, como en este momento, y sigue el viento, el viento, una muchacha allí, cuando me estaba tomando un tinto, exclamó, llegó agosto con su viento terrible, todavía estamos en julio, todavía estamos en julio, pero hace hoy día, viento, viento fuerte, viento fuerte, y pa' complementos, una llovizna romántica, una llovizna romántica, que azota, con la furia del viento, esta es Bogotá linda, que no se cambia por nada en el universo, ¡ayombe! Esto se está emocionante, esto se está emocionante, incalculablemente emocionante, con su viento violento, con su viento sonriente, con su viento agradable, que levanta todo al aire, ¡ayombe! ¡ayombe!